De Claudi, justamente, hablando del rey de Roma, Claudi, nos trae a su macaco, macaco chiquito, pero es un macacito, me leí, es un maciquiño, es un maciquiño, me asustaba, y pues si, que por cierto ya conocí en el chat, sigue siendo para mi también, pero pues me gusta el chiquito, es divertido, lo dice, de jugarlo, no de jugarle, porque así puede ser muy odioso, está siguiendo los pasos en Claudi, ahí de algunos, están explorando ahí al chiquito que sí, pues sí, me parece muy curioso que esté resurgiendo, porque en Smash 4 lo veías en todos los torneos, y ahí este Zero fue campeón con Giri, ganaba todos los torneos, y en ontem y todos decían que era basura, que qué triste, que pobrecito, pero ya está, está reviviendo, mira, Claudi no lo está meneando, pero mira, está explorando, explorando el mundo, le ha ido, le ha ido bien últimamente, y pues vemos ahí que está ganando por bastante después de un problema ahí que tuvo rezo, ese banjo loco de Cup, pues perdiendo por bastante, y en ese segundo stop que le queda, sí, vamos a ver si puede emparejar la situación, al menos en estos, y poco a poco ir cambiando ese daño, pero yo veo al Claudi bastante, bastante tranquilo, bastante a gusto con ese, y un macacuño, que no, más, no deja que ese banjo se acomode, ahí vamos a ese poderosísimo Saipi, que sí, que sí está haciendo de las suyas, y nada más, no lo deja regresar ahí, buscando el platanón, el limpeo, pero nada, ni siquiera le quiera, suponga, le quiera, no le da, pero con todo, y se fue a meter a ese, entonces que fue un Ops marchazo, por parte del buen rezo, y pues se marchó, pero no sin antes de dejarle un recuerdito de 122%, y bueno, vamos a ver si por aquí todavía puede conseguir un poquito más de daño, puede concretar ese stock antes de que alguien se nos vaya de esta última vida. Pues sí, está en 140, pero el osito está pesadito, y aún puede sacar porcentaje para, pues sí, traer la partida de vuelta, vamos a ver si Claudi trae algo entre manos para hacer ese kill, que le urge, le urge, le urge, ese changuito está ligero, y Banjo tiene mucho kill, así que vamos a ver, Claudi ahí sacándolo al buen rezo, uy, no lo deja regresar, será el Esgard, siendo Sideby, no, alcanza bien con el Sideby a regresar perfectamente a esas Wonderwinds locas, usando a los más de defensa que de ataque, ¿no?, en este match, uy, no te creo lo que acaba de hacer, rezo a los aceros, un huevito fue suficiente, no puede ser, qué dolor que te hagan esos limpeos, si no me equivoco, le ronció la mochita con el huevo, eso fue lo que acaba de pasar, o no, bueno, pero mira, en este momento tenemos por aquí esta situación ya más parejita, ya nuevamente el porcentaje está por delante el buen Claudi, y vamos a ver si hace por ahí, esas conversiones, nada más mira esas groserías, mira nada más esas groserías, buscando ya terminar con la última stock de rezo, pero rezo no le parecen esas cosas, que siempre, no, mi cielo, no me gusta eso, pero vamos, vamos, Claudi, por ahí está buscando el castigo, pero no, tampoco rezo se deja, rezo dice, no, no me vas a hacer nada, que me voy a caer en ese plátano, que bien inteligente maneras de regresar, pero Claudi tenía todo, obviamente ha calculado, ok, nos vamos con ese, con ese salvi, random quizás buscando alguna lectura que nomás no le funcionó, y vamos a ver si se viene la última stock de rezo o de Claudi. Y los dos ya, bueno, a nada, ¿no? Número rojo, su última stock, situación ya delicada, cuando pues sí, estaba muy pucha la desventaja de Claudi, rezo está trayéndolo de vuelta a rezo, la verdad es que grandes méritos hacerle algo así a un personaje, a un jugador como Claudi, buenísimo resultado, la verdad de rezo está haciéndolo bastante bien, pero rol es leído, Claudi estaba listo con ese off smash y se lo lleva perfectamente ahí, qué buen read, ya creo que ya se lo había estudiado, Claudi ya lo había hecho varias veces ese rol, y sobre todo pues pensando que estaba en presión, pues ahí hizo bastante buena chamba, y pues nada, Claudi haciendo de las suyas, Claudi haciendo, Claudi ganando en el último momento, con el maquiquiñito, ¿cómo dijiste? El maquiquiño, con el maquiquiño, no sé, no sé si vos estás escuchando esto, pero el maquiquiño, él va a entender por qué, por qué el acento, pero sí, bastante, bastante, bueno, la sopa de macaco ahí, y pues sí, terminó, terminó llevándose esas vidas del oso, y bueno, ok, creo que estoy viendo un Steve por ahí, vamos a ver si le funciona mejor, yo conocía a Rezo por el Steve, de hecho me sorprendió que sacara un banjo, entonces, pues vamos a ver si, como mejor, ya con su, con su personaje, este, y bueno, eh, no, creo que no hubo cambio de stage, pero bueno, inmediatamente poniendo ahí, ahí los bloques, dijimos, no me vas a pegar, déjame farmear a gusto, y pues no, Claudi, Claudi le dice, no, mi cielo, amanecimos bravas, y mira, no te voy a dejar, pero si ni que piques tantito el piso, mientras, mientras Rezo sigue, sigue intentando por ahí, eso no cae, no cae en la banana, no cae en la bananilla, pero está intentando esas conversiones todas groseras, que sabemos que Steve puede hacer, y bueno, eh, por ahora, eh, estamos, estamos viendo este tiro, eh, un poquito inclinado hacia Claudio, ¿cómo es esto, por favor? y, eh, por eso, pues, en las dos peleas, jugando bastante batalla, en el primer stop, buenísimo ahí, el buen trabajo que está haciendo fuera del escenario, eh, bien, 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 siempre ha sido como un, sí, pues, que te campea un poquito, que se aleja, que se pone a minar, por ahí, alejito de alejitos, y ahí está interesante ver lo que hace un Claudio, y al frente a un, un camper, un estilo camper de Rezo, y ahí, perfecto, lo cacho, con ese op-smash, qué buena herramienta, ese, ese op-smash del Diddy Kong, que trae este Claudio, y nada más ahí, con el platanito, todavía no se acababa la impunerabilidad del principio, desde el error, hoy, 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 los intenta cazar, pero Claudio y la paciencia, oh, es desamigado, este Claudio volando, y se acelera, se sube demasiado rápido, y Rezo hace de las vías con ese, con esa dinamita, y qué veo, cero, cero, en el segundo stock, Rezo haciéndolo bastante bien, haciendo, de las vías aquí, contra Claudio, y amenazando, eh, amenazando a hacer un offset aquí, porque, pues sí, ganarle a Claudio sería un offset, o por lo menos era el 1-1, de un Rezo, wow, la verdad que podría poner eso en su currículum, en sus mejores resultados en torneos, le gané un match a Claudio, eh, la verdad que sí, Sofía. Oye, sí, eh, este, no, es que, digo, no, no es, no es cualquier jugador, este, sabemos que es un jugador bastante experimentado, pero bueno, Rezo por ahí, usando, usando la maligna con ese TNT, y se termina llevando el stock de clave, y vamos a ver cómo le responde este señor, que no, al parecer no le gustó nada, vamos ahí buscando, buscando, el, 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 el buscando ahí el porcentaje y se me está grabando esto en el video no sé si puedes continuar claro que sí, pues Rezo tiene tiene diamante tiene el kill y tiene el tosto que es en serio está diciéndoles Rezo puede decir que le ganó un match a Claudi, mira si yo fuera Rezo yo lo ponía en mi bio de Twitter porque es el milestone de la vida entera ganarle un tosto que a Claudi, ¿qué? sí lo va a poner entonces en el currículum a ver voy a ver aquí la repetición porque yo veía frame by frame a ver cómo estuvo esto sí, se subió, hizo sus bloques y ahí lo cachó arriba con el smashazo de alguna forma tiene un smash como aéreo porque puede subirse a hacer un smash literal, no tiene que esperarse en el piso él se hace la plataforma y sí, lo cachó muy bien cachando el regreso que intentaba hacer ahí Claudi ¡Clin! tu tosto, Clint lo mató rapidísimo la verdad ese último stop de Claudi no duró nada estuvo buena estuvo buena ya que la pude ver sin estar en cuadro por cuadro que sí, sí, estuvo bastante bonito estuvo de esas de Big Brain, ¿no? ¿sabes? como que voy a hacer esto y voy a pensar en esto pero sí, nice nice, nice, nice y Claudio va a confiar en su macaquiño en su macaquito va a irse otra vez con Didi ¡guau! dijo, ¿no? dijo que se iba full y entonces pues bueno sí, sí lo está cumpliendo sí le al parecer sí le gusta le tiene mucha fe como bien dices al al el macaquiño y pues vamos a ver si puede empezar con esas conversiones que te hacen bastante daño pero rezo en este momento ya se siente más a gusto ya está más tranquilo un poquito ahí del tropezón con el Eubainan niño pero pues vamos a ver si si el buen Claudio puede conseguir ahorita hacer uno de esos combos de Eumacaco que son son bastante bastante haxy bastante poderosos también que sabemos que hacen mucho daño y en una de esas te hacen un early kill early kill sí está hay que tenerle cuidado bastante bastante cuidado se nos viene esas pues sí convenciones que ha estado haciendo rezo como eso que acabamos de ver y luego el kill otra vez es la tercera vez tercera dinamita que le explota rezo a Claudio Claudio amenazando para hacer el offset aquí en Winners la ronda 4 amenaza para ganarle a Claudio mira no estoy diciendo que ya ganó pero es que de no hace esa ventaja esa autoridad con la que le está haciendo y otra dinamita de nueva cuenta que onda Claudio no está adaptándose a esas trampas que mete rezo que la verdad es que sí la hace bastante rápida está haciendo ahí un caminito muy extraño caminito hacia Belén y está ahí intentando escapar del kill regresa con el carrito perfecto ya lo tiene en 87 se quedó media hora en el carrito mientras pudo sacar el diamante rezo amenaza por hacer otro kill lo hace con esa pico de diamante para el escenario buenísimo kill rezo groserísimamente no digo que sea un tristock pero parece que se viene el offset amigos como ve zombie que onda contra eso no puede ser está un fire este hombre pero bueno al menos no fue tristock dice Claudia a mi no me van a no me vas a andar haciendo esas esas gracias esos chistes ok inmediatamente está buscando por ahí romper todas esas construcciones del buen rezo que si le están haciendo un un dolor de cabeza y bueno vamos a ver si por ahí consigue algún algún una conversión algún convito algo que pueda traer esto de vuelta pero no simplemente no encuentra la manera de llegarle de entrarle a ese a ese Steve porque si está bastante bastante farmeador y bueno vamos a ver si esos esos bombos vamos a buscar ahí en los los aéreos pero nomás no los conseguimos vamos a ver si el buen la vida puede adaptarse pero yo lo estoy yo veo que si es una situación bastante desfavorable para él porque no no rezo está jugando bastante estoy bastante aquí y con ese va que lo llevo rezo wow con doble tusto ok no pues si alguien ha perdido contra un contra el Steve de rezo puede decir bueno pues si trae ese joven no sé si trae le ganó a Claudio también oye no pues si no no está está muy muy interesante todo lo que puede hacer un Steve y si este se se llevó a